Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi cocina, los que hayáis visto el vídeo anterior recordaréis que lacamos los muebles y pintamos los azulejos, pues hoy vamos a rematar la faena transformando esta pared de azulejos. Además os tengo preparado un detalle final que estoy seguro que os gustará mucho. Antes de todo eso hay que hacer dos cosas, primero quitarnos de encima todo lo que nos moleste, como la cena de ayer, y después ver el material que necesitaremos. Para hacerlo usaremos primero de todo este producto, Titán Luxo Plas Fachadas. Se trata de una masilla en polvo que nos permitirá tapar las baldosas o los azulejos para después pintar encima. En este caso nosotros usaremos Titán una capa rojo intenso, que aportará nueva vida a nuestra cocina. También necesitaremos una espátula y una espátula grande para aplicar la masilla, una cubeta con agua para preparar la mezcla, un mezclador de pintura y un rodillo para aplicarla. Y como siempre, no os olvidéis de proteger el suelo y las partes que no queráis pintar con cinta de carrocero. Empecemos. Lo primero será amasar el producto. Por cada kilo de Titán Luxo Plas Fachadas añadiremos aproximadamente 400 gramos de agua y removeremos bien. También podéis utilizar un agitador manual. Una vez la pasta esté lista, la dejamos reposar unos minutos. Y una cosa muy importante, la superficie en la que vamos a aplicar el producto tiene que estar limpia y sin humedad, ya que si no, no lograremos una buena adherencia. Por eso, antes de aplicar la masilla hay que pasar un disolvente para limpiarla bien. Y ahora, a aplicar la masilla. Lo recomendable es que la capa que apliquéis no supere los 4 milímetros. Yo recomiendo que apliquéis dos capas, dejando pasar una media hora larga entre una y otra. Para hacer todo esto, usaremos la espátula ancha. La primera capa ya está seca. Ahora vamos a por la segunda. Tras la segunda capa, esperaremos unas 4 horas para lijar la pared y así dejarla 100% lisa. Y esto ya está. Y si queremos hacer un trabajo realmente profesional, después de aplicar Titan Luxoplast, pondremos selladora que nos servirá para evitar rechupados en el acabado. Nosotros ya hemos aplicado la selladora. Tras esperar 6 horas, ya está. Ya podemos pintar encima con pintura plástica una capa. Aunque también podríamos usar Titan Export. Lo que queramos. Y este es el detalle final que os comentaba antes. ¿Veis esta columna? Pues la hemos convertido en una práctica pizarra. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues con… Con Titan Pizarras, claro. El tiempo de secado de esta pintura es de 3 horas, pero para dar la segunda capa debemos esperar 24 horas. Os será muy útil. Podréis apuntaros la lista de la compra, una receta… Y para limpiar la tiza bastará con un borrador común o un trapo húmedo si creéis que la pared quede como recién pintada. ¿Qué os parece? Hemos ganado con el cambio, ¿no creéis? Y como habéis visto, hacerlo es muy fácil. Así que ya no hay excusa para no fartar de cocina. Nada más. Hasta pronto. Nos vemos aquí, como siempre, en titanlux.tv ¡Gracias! ¡Gracias!